¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial a la gran estafa de Santa Varneda y de la isla de las tentaciones 2. Hoy tenemos que hablar mucho de lo que está pasando con Melissa y con Tom, ya sabéis que parece ser que van a ser los nuevos Estefania y Christopher, sobre todo por el show que han montado en esta gala tercera en la que hemos visto una Melissa desarmada llorando a lágrimas porque ha visto cuatro imágenes de una tía alrededor de su novio y digamos que no lo ha soportado, ¿no? Yo creo que todos los que me comentáis los vídeos estáis dando por asimilado que todo está guionizado y preparado, que me alarma mucho, ¿no? Incluso yo he rebatido a algunas personas, oye, pero sabéis que esto está seguramente preparado y tal, y me decís, sí, es lo que hay, nos entretiene, y claro, yo me quedo en plan, pero si esto es una gran estafa pública que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero a falta de formatos, a falta de realities en TN5, digamos que el público acepta cualquier cosa, ¿no? Para Santa Varneda esto no tiene que ser sencillo, ya comentamos la humillación que fue suplantar a Edma García en Viva la Vida un verano, ahora tiene que suplantar a Mónica, siempre está como en la sombra, y ahora encima estar en un teatro a lo grande, hemos pasado de hacer Estudios 1 en España a hacer Isla de las Tentaciones 2, es muy tremendo, ¿no? Pero lo fuerte es que encima, según parece, Melissa se ha saltado las normas del programa para irse de una vía a otra, ¿no? En busca de su novio para pedir explicaciones. Eso, digamos que tiene que tener consecuencias, si fuese verdad, y creo que no las va a tener. Así que realmente todo es un gran show y es casi como un Georgie Shore de la MTV, no sé si lo conocéis, un programa en el que solo buscan contenido sin parar, pero que nada es real, todo está ultra preparado, es muy triste. ¿Vosotros qué pensáis de este tipo de programas? ¿Os gusta? ¿Lo veis? ¿Os entretiene? ¿Os da igual que esté todo guionizado? ¿O pensáis que no, que todo es real? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo vídeo log. ¡Chao! ¡Gracias!